Hicknamitos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien y hoy les traigo un nuevo video y esta vez vamos a estar jugando un torneo mundial, pero en línea vaya, vaya, fue el primer torneo en línea que pude ver y visualizar que hay un combate y justamente ahí, como verán, están repartidos los jugadores con la CPU me hubiera gustado jugar contra la CPU primero para no perder tan rápido si no voy a hacer el del meme de pendejo no dura nada o algo por el estilo así que, bueno, pues nos toca pelear contra este men y me imagino que si perdemos o ganamos podemos, bueno, si perdemos vamos a estar de espectadores si es que queremos seguir viendo los combates que vienen más adelante, ¿no? que podría estar interesante, ¿no? pero, uy uy, vamos vamos pa vamos vamos uy, Gohan contra maestro, digo, Gohan este, maestro contra alumno, pa' que me entienda pa' que me entienda uy vamos a recargar no entiendo por qué no cargué tan rápido, ¿será por los golpes? o sea, entre más te den golpes mayor puede pasar eso no sé, algo así vamos pa' uy no, va a ser su Kamehameha aprovecho para lanzarme para poder hacer su técnica vamos vamos se va a transformar en Super Saiyan 2 como me gusta ese Super Saiyan de ese Gohan vamos vamos a transformarnos no, what? ¿qué es lo que hizo mi personaje? no, no lo puedo creer no, no lo puedo creer vamos, teletransportate, teletransportate no se teletransportó, no no se teletransportó el pinche Vegeta adiós, Vegeta oh, what? vamos a cambiarnos de personaje vamos, bien derrotamos a uno vamos 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 Kela vamos sabía que iba a hacer algo así así que y por eso tomé distancia precisamente tomé distancia y vamos hacia por él a vengarme de todas las que me ha hecho bien vamos vamos a transformarnos ahí está Uff Brutal, ¿eh? Vamos Vamos Esencia, pa Vamos, vamos, vamos Si se puede, si se puede No, no se puede Vale ¿Esta que habilidad era? Ah, sí, ya me acordé Puro corte Puro corte, Paps Pound Vamos A ver si le pude dar Vamos a cambiar de personaje No, ¿sabes qué? Nos vamos a transformar De una vez, de unas vainas Y de una vez me puedo cambiar, no Va a ser Kamehameha Mala decisión Uy Vamos Uh, me derrotó a mi personaje No lo había notado Y no me digas que nos buggeamos Ok Dije No, nos vamos a buggear Y genial Hizo la Genkidama Sabía que iba a hacer algo así No, no pudo, no pudo, no pudo ¿Vieron ese trucazo? ¿Vieron ese trucazo? ¿Vieron ese hermoso trucazo? Eh, what the fuck What the fuck con mi personaje Ahí está Uh, uh Me costó trabajo, eh Pero Ganamos Muy bien Contra ataques vengativos Realizado 50 Ya hemos realizado 50 contra ataques Se vean muy poquitos Para el tiempo que le he metido Mínimo en una partida Tengo que sacar 5, ¿no? Bien Ganaron Se imaginan que haya ganado la CPU Puede pasar, eh Puede pasar Tenemos que esperar a que termine el combate De los demás Eh Hay otros juegos En donde te permite ver Cómo van los otros jugadores Pero parece que aquí no Ojalá que lo implementen después Pero si no lo implementaron Nunca lo van a implementar Pero Este Pues está interesante lo de los torneos Eh Afortunadamente Pude avanzar a la siguiente ronda Voy a hacer aquí un pequeño corte Para que obviamente Cuando ellos terminen Ya empecemos nuestro combate Evidentemente Pero Me imagino que a lo mejor Ya están a punto de terminar Porque pues Yo también me tardé bastantito En mi combate Así que Vamos a ver Qué es lo que Bueno, de hecho está medio raro No sé si tenemos Que enfocarnos todos Ah, no, no Ya vi, ya vi Es que Si se fijan Yo ya avancé Como vieron ahí Pero el único Que no ha avanzado Es Freezer Bueno, la persona Que está peleando Contra la CPU Contra la computadora El que tiene equipado A Freezer Todavía no ha ganado A la computadora Entonces por eso Es que se tardó Digo Pues ya debería De haberle ganado Pero bueno Voy a hacer aquí El pequeño corte Para que cuando termine Y enlace a la siguiente partida Bueno pues Continuemos Con la acción Bien chicos Ya por fin No sé si fue por la conexión Pero se tardó muchísimo Pero por fin avanzó A la siguiente ronda Entonces por ende Ya estamos en las semifinales Entonces me va a tocar Pelear contra este men Que se llama Spider-1010 Y se van a enfrentar Por fin Los que les tocó Contra la computadora Lo que sería Con la inteligencia artificial Del videojuego Pues ahora van a pelear Ya ahora sí De modo De manera online Y a nosotros También nos va a tocar Pelear de manera online Así que Pues ahí están Las semifinales Por fin llegamos A las semifinales Y comencemos Ahí menciona El comentarista Y Pues vamos a ver Que tal nos va Uff Hoy miren Felices por cumplir Tu sueño De convertirte en investigador Vean que bonito Son frases muy bonitas A ver que dice Vegeta Digo Gohan Gracias Strong Por transmitir Entrenar contigo Ay que bonito Me recuerda mucho A justamente La pelea de Dragon Ball Digo La de Dragon Ball Super Ya que Se acuerdan que Trunks Pensaba que Gohan Iba a ser uno De los personajes Más fuertes Pero al momento De verlo Cuando sale De la escuela Porque estaba en la universidad Lo estaba esperando Verlo todo debilucho Todo flacucho Pues sí se En cierta parte Se sintió un poco Menos Este ¿Cómo lo puedo llamar? Se sintió Un poco Decepcionado Bueno Se ven En el rostro Un poco decepcionado Pero A su vez De decepcionado Uy A su vez De decepcionado Uy No sé qué hice Pero no me bajó Mucha vida Uy No ese sí me dio Contra Z Creo que Es lo que estoy haciendo No Contra Z No es este Ay ¿Cómo se llaman estos? Vamos a darle Con esta técnica Vamos Trunks Demuestra de qué Estás hecho Y ahorita nos transformamos Bien Nosotros cambiamos De personaje Bien Vegeta El Berregueta Vamos 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 Uy Se me la comí El La armadura De Vegeta Se rompe muy fácil ¿No? Pues mi imaginación O sea Está bien ¿No? Me gusta Ah Ya me quedé sin aquí Como en este juego Es indispensable El Ki Y por todo Baja el Ki Antes no bajaba Tanto el Ki En el Budokai Tenkaichi 3 Y aquí Cómo baja el Ki Por unas simples Rafaguitas Cómo baja el Ki Súper rapidísimo Vamos Dale el Kamehameha Dale el Kalkohu Si le dimos Bien Me quería transformar Justamente Ahí está Super Saijin Vamos a A ir a la par Que el buen Goku Ahí está Lo derrotamos Uy Siempre se escogen A ese Rooster Goku Broly Y puede ser Un Vegeta O algo así ¿No? Uy 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 Si le alcancé a dar Yo pensé que me iba A comer su habilidad Pero afortunadamente Si lo pude golpear Vamos a transformarnos En Super Saijin Eh Rojo En Super Saijin No, ¿cómo le llaman? Super Saijin Dios Bien 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 Uy 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 Vamos No Si me dio Con eso me elimina A mi personaje De Vegeta Adiós Vegeta Vamos Recupérate Y vamos Hacia por él Se transformó En Super Saijin Vamos Uy Uy Bien Vamos Vamos a lanzarle Esta habilidad Que Creo que la puede esquivar O no sé Vamos a ver Si la esquivió La esquivió Iba a decir No Ya no tengo Chakra Digo aquí No Y me derrotó Al personaje No lo puedo creer Se va a transformar Tampoco me puede ver Ya me vio Se tarda mucho En hacer El Kamehameha Ahí está Uff Apenitas Y lo pude derrotar Hermano Apenitas Me bajó A los dos personajes Rapidísimo Con el último El Broly Ese Broly También es bueno Es muy bueno Ese Broly También Pero Apenitas Mi hermano Apenitas Uff Que Difícil Me costó ese Me costó ese Ah mira Ya terminaron ellos O no Todavía no No más bien Ah si ya avanzaron Bien Vamos a la final Así que Vamos a ver Que tal está No pensé Llegar tan lejos Chicos Ya ven que al inicio Del video Dije no No voy a durar Pero vean Llegamos a la final Ya de aquí Ya me siento victorioso Pierda Miren Yo me siento Satisfecho Es un torneo de Cell Así que de veras Era lo que quería analizar Ya que normalmente Te restauran el 20% De tu vida De tus personajes Que queden vivos O que estén con vida Pero No sé que vaya a pasar aquí Si verdaderamente Los personajes Van a tener toda la vida Al 100% O solamente me queda Un personaje O Ah miren De hecho ahí se ven Todos los personajes Que tenemos Son 3 contra 3 personajes Así que vamos a ver Trunks contra Goku Super ¿No? Creo que es Goku Super O es el Goku anterior Uy bien Vamos 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 a recargar Uy 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 No No Nada Vamos Vamos No No Vamos Creo que esta sí Le voy a dar Al enemigo Así que Bien Vamos Tienen muchas habilidades muy vistosas Vamos a transformarnos en Super Saiyajin No nos transformamos Nunca nos transformamos, así que Vamos a transformarnos ahora sí Se va a transformar en Super Saiyajin Blue El Super Saiyajin Blue de... Ah, no, es Super Saiyajin normal Ah, entonces es el... El Goku medio, ¿no? Uy, corre, corre Uy Bien, derrotamos a uno Vamos a cambiarnos de personaje El Kamehameha no me gusta de este Goku Tarda bastante Igual y a lo mejor mete más daño Pero de momento no me gusta Ah Bien No me sale el Contra Z Ya no me está saliendo Ahí está, por fin Ahí está Vamos Puño del Dragón Bien Le di el Puño del Dragón Uf El Contra Z No sé por qué me cuesta mucho trabajo Si ustedes tienen ahí en los comentarios Algo que me pueda ayudar a mejorar el Contra Z Aparte de practicar Algún consejo Eh, me ayudaría muchísimo Vean Él sí lo puede aplicar contra mí También les iba a decir, chicos Si les está gustando la partida Si les está gustando el video Por favor, suscríbanse Dejen su like Compartan Y activen la campanita de notificaciones Porque Eh, YouTube les avise que acabo de subir un nuevo video Vale, chicos Y Por favor Eh, suscríbanse Porque ya estamos a punto de llegar a los 17 mil suscriptores Uy No Uy Y adiós Adiós, personaje Adiós, Goku Ahí está Derrotamos a otro Nada más falta creo que Iba a decir a Broly Pero no Nos escogió a Broly Vamos Gali No, no le di Bien Bien, bien, bien No No Vamos Vamos No Vamos Si le di, ¿verdad? Bien Uy Dime que si le doy ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué difícil! Por eso me quedé callado Porque estaba ahí concentradísimo Concentradísimo ¡Uf! No lo puedo creer Si lo pude ¡Oh, Dios! Quedé victorioso del torneo Trangles del futuro Super Saiyan ¡Uf! ¿Qué les puedo decir, chicos? Creo que era mi único personaje que quedaba Y ya nada más me quedaba Muy poca vida Muy poca vida me quedaba Y wow Le ganamos, chicos Le ganamos Estuvo muy entretenida esta partida Estuvo Me gustó mucho el torneo Este Algo complicado Algo tediosón Pero Estuvo interesante Espero que les haya gustado el video Igual Como se lo repito Por favor Suscríbanse Ya estamos a punto de ser Este 17 mil suscriptores Y ve todo el video completo Que también eso Me ayuda muchísimo Además Este videojuego Dios Es demasiado Hermoso visualmente Hay muchos Luces Demasiados luces Diría yo A ver si no me da epilepsia Pero Es un increíble juego De verdad Juegas Bueno Sin más que decir Los quiero mucho Y chaito Bye bye Nenes Bye 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 bye